Que el Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a la cinta dinámica de los días martes. Hoy continuaremos con la serie El Ángel del Señor y hoy estaremos escuchando el mensaje titulado Mi Ángel Irá Delante de Ti, que fue predicado el 16 de febrero de 1953 en Tallahassee, Florida, Estados Unidos. Dios te bendiga y bienvenidos a la cinta dinámica de los días martes, hoy continuaremos escuchando la serie El Ángel del Señor y hoy escucharemos la mensaje Mi Ángel Irá Delante de Ti, que fue predicado el 16 de febrero de 1953 en Tallahassee, Florida, Estados Unidos. Saludar también a aquellos que no escuchan alrededor del mundo, a los que se van a conectar el día de hoy, a los que lo escucharán también. Que Dios les bendiga y antes de comenzar estaremos escuchando una alabanza y esta es La sangre fue por mí y luego viene el mensaje que el Señor Jesucristo les bendiga. Un gran shalom. Amén. 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 Buenas noches, amigos. Estoy muy contento de estar viniendo acá y regresando. Así que pensé, bueno, allí en nuestro espacio sería un poco pequeño, pero estamos contentos. Ustedes saben, algunas de nuestras reuniones más espirituales han sido donde ha habido dos o tres reuniones. Él está allí. Estoy seguro de que la mayoría de todos los cristianos aquí pueden referirse de alguna manera algún tiempo cuando solo teníamos un pequeño grupo, apenas una reunión de oración en una casita de algún tipo. Y allí es donde yo disfruté de uno de mis momentos más bendecidos cuando el Espíritu Santo realmente venía en medio nuestro y nos bendecía cuando teníamos reuniones pequeñas. Él ha hecho la promesa que en la iglesia más pequeña, donde estuvieran dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Deseo leer una porción de la Escritura esta noche. Luego comenzaremos a orar por la gente, ya que ellos son, siendo nosotros un pequeño grupo. Así deberíamos entrar inmediatamente a la esfera de la gracia y el poder sanador de Dios para que nos sane. Él ha prometido hacerlo y casi no hay nada que Él haya dejado sin hacer para revelar su voluntad y su favor para con nosotros. Así que nosotros solo tenemos que creerle a Él. ¿Es correcto eso? Deseo leer una porción de la Escritura esta noche en el capítulo 23 de Éxodo, comenzando con el versículo 20. Ha sido siempre un pasaje favorito para mí. Dice, y aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de Él y oye su voz. No necesitas ser rebelde porque Él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti. Ahora, como pensamiento por unos momentos, deseo tomar esa última parte, o mejor dicho, la primera parte de esa frase del último versículo. Mi ángel irá delante de ti. Dios en todas las edades ha tenido a alguien con quien lidiar aquí en la tierra desde que Él ha tenido una tierra. Él comenzó, nunca hubo un tiempo que Él no estuviera, que Él no tuviera a alguien sobre el cual Él pudiera poner sus manos para enviarlos. Y durante este tiempo del cual estamos hablando aquí, del cual acabo de leer, fue cuando Él envió a Moisés para libertar a los hijos de Israel. Ahora, el que fue enviado no fue Moisés. Moisés fue sólo el instrumento. Ahora, en mi corazón, yo he creído que Dios siempre ha sido el mismo en todas las edades, en cada edad. Él ha sido igual a como fue en el principio. Él fue manifestado en la paternidad. Él fue manifestado en el oficio del Hijo. Él es manifestado hoy en la dispensación del Espíritu Santo. Nosotros estamos viviendo no en la dispensación cristiana, sino en la dispensación del Espíritu Santo. Son los hechos del Espíritu Santo en la iglesia. La reacción de la iglesia a lo que el Espíritu Santo es en ellos. Es un día maravilloso en el que estamos viviendo. Hoy estamos viviendo en el tiempo más grandioso de todas las edades, un poco antes de la clausura de las escenas, de las actividades de este mundo. Y a punto de entrar a esa gran edad que todos hemos esperado por ansia por tanto tiempo, de la cual han hablado los profetas hebreos a través de las edades. Y Dios siempre ha tenido a alguien sobre el cual él pudiera poner sus manos. Ahora, Moisés nació un niño hermoso. Y Dios ordenó que él sacara a Israel bajo su liderazgo. Y antes de que él fuera a Egipto, una vez que fue llamado, cuando él estaba esa mañana en el desierto apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, él vio una zarza ardiendo. Ahora, yo creo que esa fue la primera aparición del ángel del Señor. Él estaba en esta zarza ardiendo. Y entonces, cuando él comisionó a Moisés y le dijo lo que tenía que hacer, él fue delante de Egipto. Y cuando ellos salieron, él estaba en la forma de una columna otra vez. Una columna de fuego. Y esta columna de fuego vio a los hijos de Israel, que era el mismo ángel que estaba en la zarza ardiendo. Era la misma columna de fuego que estaba en la zarza ardiendo. Y esa columna de fuego, o mejor dicho, el ángel, él era el ángel del pacto. Pero yo creo que todos los ministros estarían de acuerdo con eso, que ese era el ángel del pacto. Y si era el ángel del pacto, entonces era el Señor Jesús. Era Dios, el Espíritu Santo. Pues Moisés escogió sufrir el vituperio de Cristo y lo tuvo por mayores riquezas que los tesoros de Egipto. Ven ustedes, el vituperio de Cristo, ese era Cristo, el logos, el ángel del pacto que dio a los hijos de Israel a la tierra prometida. Lo cual era solo una sombra previa, como él hizo en la natural, en aquel entonces, él hace en lo espiritual hoy. Ahora, él prometió suplir todas sus necesidades. Cuando ellos necesitaron agua, la sacaron de la roca. Cuando necesitaron comida, Dios la sacó caer del... La hizo caer del cielo. La sopló hasta allí, por medio de los vientos. Y cuando las aguas estaban amargas, las hizo dulces. Y él proveyó todo lo que ellos tuvieron necesidad. Cuando la enfermedad entró al campamento, él hizo que hicieran una expiación. Él prometió ser Dios en el tiempo de tribulación, un pronto auxilio. Él prometió hacer estas cosas y estar con ellos hasta el final. Y ahora, así como él fue allá en él, él también es hoy el mismo Espíritu de Dios que dio a los hijos de Israel y a la iglesia hoy, llevándonos, por decirlo así, a través del desierto hasta la tierra prometida. Nosotros tenemos una tierra prometida. Ustedes creen eso. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo. Nosotros vamos en camino. Estamos yendo a esta gloriosa tierra prometida que Dios nos ha prometido. Ahora, a lo largo de esta jornada, él ha prometido suplir todo de lo que tenemos necesidad. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidierais, Marcos 11, 24, todo lo que pidierais en oración, creed que lo recibiréis, Dios vendrá. Ahora, él nos dio el arma más poderosa que existe en todo el mundo. Y esa es la oración. La oración es lo que cambia las cosas. El cristiano no se da cuenta de la fuerza tan grande que él tiene cuando dobla sus rodillas delante de Dios Todopoderoso en el nombre de Jesucristo. Él no comprende qué poder es ese. Si la gente únicamente pudiera darse cuenta que lo que le es dado a ellos, cualquier cosa que usted pida, le será dada. Si usted se puede apropiar de la fe para creerlo, porque la palabra de Dios es verdad. Ahora, la palabra de Dios derrotará a Satanás en cualquier lugar, en cualquier sitio, a cualquier hora. Ahora, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, yo creo que él fue, bueno, él era Emanuel. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que todas las cualidades del Padre estaban en Cristo Jesús, el Hijo, cuando él estaba aquí en la tierra y todo lo que el Padre tiene era suyo. Y todos los finos dones que están en Dios y todo lo que era, estaba en Cristo. Pero cuando él se enfrentó a Satanás, él nunca usó ninguno de esos dones. Él simplemente para ser vuestro ejemplo, él trajo la cosa donde el más débil de los cristianos miren. Él dijo que él tenía poder en ese momento para reprender a Satanás y mandarlo lejos, pero lo que él hizo, él nunca recurrió a ninguno de sus poderes. Satanás dijo, si tú eres el Hijo de Dios, siempre hay un signo de interrogación en la palabra de Dios por parte de Satanás. Así que él dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y miren, Jesús dijo, escrito está la palabra del Padre, no solo de pan, vivirá el hombre. Él lo había llevado a él al pináculo del templo y le dijo que se lanza hacia abajo. Y Jesús le dijo, escrito está, directo a la escritura. Luego, él lo llevó allá abajo al monte, le mostró todos los reinos del mundo y dijo, yo te los daría a ti. Si tú te postras y me adoras, Jesús dijo, escrito está. Vean, constantemente, escrito está, escrito está. Y entonces, cuando usted puede golpear a Satanás con la escritura, él queda tan impotente a más no poder ver. No, me importa lo que sea. Ahora, no depende de mí o de su pastor orar. Nosotros estamos llamados a orar con usted, pero tendrá que ser su propia fe individual lo que obra la sanidad. Ahora, la única, Jesús nunca sanaba a nadie hasta que primero el Padre le mostrara a él al respecto. Miren, él dijo eso. Lo vimos anoche en Juan, en el capítulo 5, en el versículo 19. De cierto, de cierto, digo que el hijo no puede hacer nada en sí mismo, sino lo que viene a hacer el Padre. Observe a dos ciegos seguirlos a él. Un día en las calles, ellos estaban ciegos clamando, ten misericordia a nosotros, ten misericordia a nosotros. Y él siguió caminando como si nada, y él entró a la casa, y ellos trajeron a los ciegos a él. Y los ciegos le dijeron, ten misericordia a nosotros. Él les dijo, ¿creen ustedes? Dijeron, sí. Él tocó sus ojos y dijo, conforme a vuestra fe. ¿Es correcto eso? Conforme a vuestra fe se ha hecho. ¿Ven? Y ellos tuvieron esa fe. La mujer que tocó el borde de su vestido era. Él dijo, tu fe, no mi poder, tu fe te ha salvado. Ve. ¿Ven? Tu fe. ¿Ven? Ve, pero él iba y hacía solo lo que el Padre le mostraba ahora. Su espíritu está con nosotros hoy. Revela lo que el Padre muestra. Ya está hecho. Su oración, por ejemplo, allá en la audiencia estén orando, estén sentados allá orando. Y lo que el Padre decidiera, y hasta que su fe se eleve a cierto nivel. Y diga, sí, yo lo creo ahora mismo. Yo lo acepto ahora mismo. Yo lo creo ahora mismo. Ahora el Padre pudiera darse a la vuelta hacia mí y decir, dile, que yo lo escuché. Y él tenía una cierta cosa, pero esto está concluido. ¿Ven? Pero yo no pudiera hacer eso. Yo mismo, yo solamente pudiera decir que está concluido. Si él me dijera, aquí está concluido. ¿Ven? ¿Entienden lo que quiero decir ahora? Eso muestra que él es el mismo ayer, hoy, y yo puedo orar por usted, sí, de acuerdo a su fe, así sea. Pero si él me dice algo que decirle a usted, yo puedo tomar un mensaje mediante un don divino allí y decirle a usted lo que él dijo. Así como en diferentes personas ustedes han oído los testimonios, yo procuro no entrar en los testimonios porque el señor Baxter entra en ellos a veces. Y entonces yo vuelvo a hablar del mismo. Muchos han oído los miles de testimonios de lo que él ha hecho alrededor del mundo. Grandes hombres y el congresista O'Opsoe y ellos y otros y Florence Nightingale. Y entonces cuando ellos fueron sanados, ven ustedes, él hablaría y diría una cierta cosa y no importa lo que sea, será de esa manera. Cada vez ahora ustedes llévenlo a cualquier parte que deseen y cualquier persona que está en libertad, que cada vez que ellos le oyen decir así es el señor o en el nombre del señor o que cierta cosa acontecería, será exactamente de esa manera. O ustedes pueden seguir mis pisadas a través de las naciones y ver si alguna vez, cada vez que él habló diciendo así es el señor y predijo algo, si no sucedió exactamente de esa manera, nunca ha fallado. La primera vez que sucedió, por supuesto, yo era apenas un bebecito, apenas tenía como tres minutos de nacido cuando eso vino. Pero a través de la vida, cada vez, aún antes de que yo sea convertido, dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Ustedes saben eso. Allí es donde yo pienso que muchas de las, vean, yo no soy nuevo en la iglesia pentecostal, yo vengo de la iglesia bautista, yo soy nuevo en la iglesia pentecostal. En ese entonces, la gente bautista no podía entender que había un don divino, la gente pentecostal lo creyó, así que por tanto Dios me envió. Allí es donde yo me siento como en casa, yo soy uno de ustedes, ven, porque yo he recibido el Espíritu Santo. Y entonces Dios me manifestó la cosa y yo comencé. Pero de la parte en sí, ha sido desde que yo era un bebé. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. ¿Creen ustedes en eso? Si ustedes creen en la Escritura, Jesucristo fue preordenado el Hijo de Dios. Él fue la simiente de la mujer que habría de herir la cabeza de la serpiente desde el huerto del Edén. ¿Creen ustedes eso? Moisés no podía evitar ser Moisés, él nació un niño hermoso. Ellos vieron que él era y sabían que él era y Dios lo levantó a él y allí mismo debajo de la nariz del faraón. ¿No fue así? ¿Es correcto eso? Él no podía evitarlo. Juan el Bautista, 712 años antes de que él naciera, él era la voz de uno que clamaba en el desierto. ¿Es correcto eso? Jeremías el profeta dijo, Dios, antes de que aún te formases en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué y te ordené como profeta a las naciones. ¿Es correcto eso? Antes de que él alguna vez saliera en el vientre de su madre, ven, dones y llamamientos son sin arrepentimiento, ven, Dios los da. Usted no puede evitar tener ojos azules. Nadie puede por mucho de que se afan y añadir a su codo una, a su estatura. Y allí es donde han salido tantas cosas hoy por el mundo, un montón de ismos. Ven ustedes y es absolutamente, no es nada sino una obra de Satanás para tratar de apartarlo a ustedes de la cosa que ni una de Dios. Y eso es lo que ustedes, pentecostales, bautistas y demás han tenido a través de la edad. Alguien tratando de personificar algo de lo cual ellos no saben nada, sería mejor quedarse callado. ¿Quién pudiera añadir un codo a la estatura afanándose? Y si Dios quiere que usted sea una cierta cosa, si él lo trae a usted a esta tierra para que sea eso, usted lo será. Ven, y si él lo llamó a usted para que hiciera una cosa, como un hombre dijo, Bueno, yo creo que puedo ganar más dinero si yo era un predicador. Usted nunca será un predicador. Dios tiene que llamarlo a usted para que sea un predicador. ¿Cómo puede un predicador predicar a menos que el Señor lo haya enviado? ¿Es correcto eso? Todo está en Dios. Todo se mueve otra vez hacia Dios. ¿Es correcto eso? Todo otra vez hacia Él. Él fija el programa. Nosotros simplemente creemos en posición de firmes. Ven ustedes y lo ejecutamos. Ahora, hace unos cuantos años no era firmemente creído por nadie que hubiera alguna otra luz aparte de la luz del sol. Los críticos del mundo científico una vez se burlaron y dijeron, ¿No cometió Dios un error terrible cuando Él escribió la Biblia? Dijeron, Él dijo que Él creó el firmamento antes de que hiciera el sol. Dijeron, ¿Qué ocurrencia? No existe ahí tal cosa como alguna luz fuera de la luz del sol, que Él hizo el firmamento antes de que hiciera el sol. Y como el apóstol dijo, todo tu cuerpo está lleno de luz. Bueno, la ciencia bajó la mirada con el espíritu de mansedumbre y consideración y estudió eso y probó que Dios tenía razón. Miren, hay bastante luz aparte de la luz del sol. Por ejemplo, el rayo X. Allí no interviene la luz del sol, pero todo su cuerpo, cada pequeña célula, pequeño átomo, es una luz. Y ustedes se han hecho lleno de luz. Ellos descubrieron que la Biblia tenía razón, que uno está hecho de luz, porque los científicos, no mirándolo desde un punto de vista natural, ustedes no pueden entenderlo, la cosa es espiritual y son discernidas espiritualmente, pero ellos probaron que la Biblia tenía razón y no hace mucho hubo un hombre que realmente creyó que la electricidad podía ser canalizada. Él se buscó un cometa con una llave en la punta de la cola, pero él finalmente encontró lo que él pensaba, lo que él creía que era correcto, porque la gente se burló de él. Pero en su corazón había algo allí que le decía que era correcto, así que él se mantuvo de fijo con ello. Un poco más tarde, Thomas Edison, el hombre que nos dio la electricidad en la lámpara, él creía que eso era electrónico o que la electricidad se transportaría por un alambre, 10.000 alambres, creo yo que él utilizó esta clase de metal y no funcionaba. Se sentaba de noche con una taza de café y un emparedado incansable a más no poder, pero sin embargo, en lo profundo de su corazón algo le decía que él podía hacer, que esa electricidad calentara un alambre hasta dar luz. Bueno, miren, él no se dio por vencido con el primer alambrito, él simplemente lo puso a un lado e intentó con otro, pero nosotros, no nosotros, nosotros quienes estamos en contrario a la esfera espiritual de Dios, nosotros decimos, bueno, oraron por mí y no me sanó, así que supongo que no hay nada en eso, oh, qué horrible, carnada del cuervo es usted, para Dios, ve, mire, no, señor, Dios quiere a alguien que no se dará por vencido, un ganador nunca se da por vencido, yo creo que si se da por vencido nunca gana, usted tiene que mantenerse firme y decir las cosas como son ante Satanás, dígale así, así dice el Señor, el Señor lo ha hecho y eso, escrito está, escrito está, no importa lo que él diga, está escrito allí mismo, bueno, el hermano Brana nunca me toca, escrito está, el hermano Brana nunca hizo ninguna sanidad, Dios hizo su sanidad, ya está hecha, escrito está, lo que yo pedí, lo creí a Dios, yo lo recibiré, es mío, es de mi propiedad personal, entonces Edison dos, hora tras hora, algo en el corazón, ellos nunca antes habían tenido electricidad para encender una luz, pero Edison creyó que podía hacerlo, y finalmente él la conquistó, puesto que algo en su corazón le dijo que lo haría, y mientras que haya algo aquí diciendo que lo hará, tiene que haber algo allá afuera que responderá a eso, eso es correcto, que habría dicho su visuelo cuando él habló con el vecino acerca de la televisión, una onda vibrando a través del aire, así que formaría la película, pues él hubiera dicho, él está transformado mentalmente, pero alguien creyó que había una onda, y él no podía explicarlo, Dios lo tenía aquí ahora, ¿cómo pensó el que no había una onda? Nosotros la tenemos, tenemos la televisión, ¿no es así? Claro que la tenemos radio y lo demás, ¿cómo fue eso? Porque algo en lo profundo del corazón humano dijo que estaba allí, y ellos irrumpieron en esa esfera, y la captaron, y la sacaron allí, y se la dieron al mundo. Ahora hermano, hermana, usted puede llamarme fanático si lo desea, pero yo sé, que existe un poder de Dios, primeramente porque Dios lo dijo, en segundo lugar porque en mi corazón, hay algo allí que dice, que hay un poder de Dios para sanar cada enfermedad, yo lo creo, y mientras yo crea eso, yo gastaré mi vida, ven, pues yo sé que es la verdad, es la palabra de Dios primero, y hay algo en mi corazón, diciéndome que allí está, yo estoy examinando cada alambre en todas partes, tratando de encontrar un lugar, donde podamos traerle a la iglesia, fanáticos pudieran levantarse y irse, pero Dios, ustedes verán el día en que la iglesia de Jesucristo, se pondrá en pie con este gran poder, por el cual ellos se están burlando de nosotros, hoy será producido, así como fue producida la electricidad, porque hay algo en lo profundo del corazón humano, que dice que está allí, ven, es el mismo ángel de Dios, ahora miren David dijo, cuando el abismo llama al abismo, si hay un abismo llamando a un abismo, tiene que haber un abismo que responda a ese llamado, miren como frecuentemente yo he usado la ilustración, antes de que hubiera una aleta en el lomo de un pez, primero tiene que haber agua donde él nadar, o él no hubiera tenido aleta, es correcto eso, y antes de que hubiera un árbol o flor, o que floreciera en la tierra, primero tenía que haber una tierra donde estuviera la flor, o no hubiera habido ninguna flor, es correcto eso, ahora, no hace mucho yo leí que un niñito había, el hermano Baxter me estaba contando el otro día, que un niñito seguía pidiendo sal, 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 y ellos le habían quitado la sal al niño, y no se la daban, el niño murió, le hicieron una autopsia, y se vinieron a dar cuenta, que había algo en el cuerpo del niño, que tenía que tener esa sal, y ellos se la pusieron allí, y sencillamente disolvió la sal, bien, le dieron sal al niño, aquí yo leí que un niñito se comía los borradores de los lápices, y se comía el pedal de una bicicleta, bueno, le hicieron un examen al niñito, y descubrieron que su cuerpecito necesitaba azufre, y en la goma hay azufre, ven, hay un azufre, algo aquí adentro llamando por azufre, y él va a mordisquear, hasta que lo encuentre en alguna parte, y eso muestra que hay algo aquí adentro llamando por azufre, tiene que haber un azufre que responda a ese llamado, saben lo que quiero decir, un abismo llamando a otro abismo ahora, mientras que haya algo en lo profundo de nuestro corazón, ¿cuántos aquí creen en sanidad divina? Muy bien, tan cierto, miren, tan cierto como que hay un llamado aquí, allí abajo, un deseo de ser sanado por Dios mediante sanidad divina, tiene que haber una fuente abierta en algún lado, ven, antes de que esa creación pudiera estar allí, esa creación para hacerlo desear a usted, esa tiene que haber un creador que creara esa creación, ¿es correcto eso? Bueno, Dios tiene, tiene que haber un Dios, entonces, en algún lado, el cual está poniendo ese deseo en su corazón para desear eso, y si él ha puesto ese deseo allí, entonces, tiene que haber algo allá, para satisfacer ese deseo que usted tiene, ¿entiende? un abismo llamando a otro abismo, y en algún lugar, aquí afuera, algún día, usted se dará cuenta, y todos nosotros vamos a verlo, que Dios va a tener una iglesia que va a incursionar en eso allá, hermano, todas esas cosas maravillosas que una vez pertenecieron a la iglesia del Dios viviente, que han sido puestas a un lado, se va a poner de pie algún día, y tomará un vuelo a través de los cielos, yo he visto eso por años, hermano, mi hermana, y esta noche, yo creo que el mismo Espíritu Santo, que guió a los hijos de Israel, nos está guiando a nosotros, a esas aguas allí, en algún lado, la gente no puede entenderlo, pero está allí, mientras que el corazón humano llame por ello, tiene que haber algo allí, que lo responda, un abismo, llamando a otro abismo, yo enviaré mi ángel delante de ti, para que te guíe para el camino, el problema de ello, es que nosotros tratamos de adelantarnos al ángel, dejen que el ángel muestre el camino, y él nos guiará las fuentes de agua de vida, y nos las dará gratuitamente, lo creen ustedes, inclinemos nuestro rostro, Señor Jesús, esta noche, solo aquí, estamos agradecidos por esta iglesita, te damos gracias por su pastor, y por sus maestros, y por sus alumnos, y te damos gracias por cada ministro, y su congregación, parte de ellos, que están reunidos aquí esta noche, algunos de ellos afuera, en otros salones, te damos gracias por ellos, pero sobre todas las cosas, te damos gracias por Jesucristo, que nos ha juntado, por su misericordia, por sus méritos, te damos gracias Padre, con un corazón verdadero y sincero, ahora yo ruego que tú estés con nosotros en esta noche, ayúdanos, bendícenos, y mientras que mi corazón, y los otros corazones aquí, están unidos, clamando por el abismo, hombres y mujeres sentados aquí, que son tus hijos, están afligidos por el enemigo, como nuestro hermano Baxter, tu maestro hace un rato, parado allí en los escalones, escuchando, oyéndolo hablar, echando fuera espíritus malignos, como que agradecemos Señor, que tu palabra enseña que, en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán, tú lo has prometido Dios, ahora Padre, rogamos que tú, retires la cortina esta noche, abre esos círculos, y dimensiones allá, Señor, a nosotros, para que el gran Espíritu Santo, pueda llenar cada corazón de fe, esta noche, y nosotros salgamos de este edificio, esta noche, sin ningún enfermo, en medio nuestro, que podamos salir gozosos, contentos, llenos, del Espíritu, y que haya un avivamiento, chapado a la antigua, que comience aquí, en la ciudad Señor, que se extienda por toda la ciudad, con sed de lo Padre, y que muchos sean salvos, porque lo pedimos en el nombre de Cristo, Amén. ¿Ven ustedes, es algo un poco difícil, extraño para nosotros, determinar cómo, al orar por los enfermos, hermano Baxter, supongo que usted, le ha explicado eso a ellos, cómo es que tenemos que repartir tarjetas, para poder mantener una línea ordenada, nosotros tratamos de decir, ahora bien, vamos a, vengan tantos aquí, o vayan allá atrás, consigan a tantos allá, usted dirá, ajá, allí lo tienen, usted hace acepción de personas, así que nosotros simplemente les damos tarjetas a todos, y allí nosotros simplemente comenzamos así, por allá de alguna parte, y las llamamos ahora, yo creo que usted dijo que había repartido, de la 50 a la 100 en la, ¿cómo? de la 1 a la 100 en H, bueno, comencemos, tomaremos 50, 60, ¿cuántos podemos colocar en fila aquí, como 10? Señor, muy bien, entonces intentemos con 15, muy bien, tomaremos de la H10, 11, 12, 13, 14, y así, 50, 55, 60, 65, como las primeras 15, y comenzaremos con la H50, ¿quién tiene la tarjeta de oración H50, 51, 52, 53, 54, eso es correcto, coloquense en fila aquí, bajen por aquí, por este lado, por favor, y coloquense en fila, y puede que no podamos llamarlas a todas, haremos lo mejor posible, y ahora, quiero que todos y cada uno de ustedes estén profundamente y sinceramente en oración, ¿harán eso? Muy bien, mientras que ellos están viniendo, veo a un joven sentado aquí frente a mí, seriamente enfermo, ojalá que Dios sane al hombre, o nos dé algo a nosotros, alguna revelación, mientras que estoy aquí, a mí me gustaría ver, yo he visto casos peores que nuestro Señor ha hecho, ahora el muchacho probablemente se ha orado por él varias veces, yo no lo sé, pero, si Dios me hablara, y me dijera algo para decirle a él, oren ustedes para que lo haga, lo harán, yo espero que lo haga, yo vi al joven anoche, mi corazón sintió lástima por él, ahora, él pudiera decirme a mí lo que es, cuál es el propósito, cuál es la razón, qué lo causó, qué lo hará, yo no sé, eso depende de Dios, yo solo tengo que hacer, según él me diga que haga, él quizás le diga a él que está sano, si es así, eso lo concluye, y si él le dice que nunca sanará, así será, será exactamente como él dijo, ven, yo no podría, pero yo no sé, yo solo estoy observando al muchacho, vigilándolo, y yo hago eso con cada uno, ahora el ángel del Señor, ¿cuántos han visto alguna vez su fotografía? Le damos sus manos, la fotografía, eso como un halo de luz, que fue tomado allá, muchos de ustedes lo han visto, yo creo que nos quedan algunas. Muy bien, 50 a 65, volquen sus tarjetas de oración amigos, miren en la parte de atrás de ella, encontrarán que allí, hay un número 50 a 65, si son tan amables, no hay, no todas están en la fila, 50 a la 65, si ustedes se colocan en fila aquí, trataremos de lo mejor posible, de hacer lo que podamos, 50 hasta 65, es la H, pues la H 50, muy bien, muy bien, y ahora, el resto de ustedes, mantenga su tarjeta, ahora quizás, si podemos pasar este número aquí, quizás, podamos llamar otro número, y lo lleváramos un poco más lejos allí, así justo alrededor, siempre tratamos de ver, que todos estén en su lugar, mientras que estamos orando, para que así, y se pueda orar por todos, y ahora, miren, en sus tarjetas, ahora ustedes cuéntenos, hermano Baxter, como ustedes vean, y si hay alguien, que quizás es sordo, o algo, y no viene, miren alrededor, en la tarjeta de alguien, que está cerca, alguien que está, al lado suyo, o, algo así, y ahora, la gente, que está subiendo aquí, no hay ninguna seguridad, bien, muy bien, si la gente, que está subiendo aquí, no hay ninguna seguridad, de que estas personas, van a ser sanadas, en lo absoluto, ellos simplemente, están parados aquí, pero, la única seguridad, que hay, es, cuánta fe, usted tiene en Dios, su fe, es lo que lo hace, ahora, quiero que cada uno, de ustedes, que están, en estos pasillos, esta noche, se tranquilicen, hagan silencio, y oren, quiero que ustedes, oren, con la sinceridad, más profunda, quiero que oren, creyendo, que Dios revelará, y, les, sanará, donde ustedes, están sentados, o parados, o acá atrás, donde quiera que estén, simplemente, crean, eso es todo, lo que les pido, que hagan, simplemente tengan fe en Dios, ahora, yo soy su hermano, y estoy aquí, por un solo propósito, y es, para ayudarles, y la única forma, que yo puedo ayudarles, es haciéndoles entender, lo que Jesucristo, ya ha hecho, por ustedes, ahora, antes de que comencemos a orar, déjenme decirles eso, a esta audiencia, acá atrás, en todas partes, mi hermano y hermana, Jesucristo, ya ha, sanado, a cada persona, que está aquí, que está enferma, cada persona aquí, que está enferma, esta noche, usted ya está sano, y cada pecador, que está en el edificio, si usted está aquí, sus pecados, ya han sido perdonados, lo único, que usted tiene que hacer, es, aceptar, lo que ha sido hecho, entonces, cuando usted lo acepta, usted lo acepta, a él como su salvador, pero, él no desciende, y muere otra vez por usted, usted simplemente acepta, lo que él ha hecho, y a través de eso, usted es salvo, es correcto eso, y lo mismo es con la sanidad, yo creo que eso es correcto, hermano Baxter, y hermano, yo creo que esa es la verdad, no es así, y está la obra, Jesucristo terminó la obra, y pagó el precio, de completa redención, en el Calvario, cuando él murió, ahora, nosotros simplemente, tenemos que mirar hacia allá, y creerlo, lo que usted pida, crea que lo recibirá, eso lo concluye ahora, tengan fe, y la única cosa que, ahora, aquí están estos ministros acá, que están detrás de mí, y mi propio director, aquí el hermano Baxter, ahora, ellos pudieran explicar, la palabra probablemente, a tal grado, que yo no podría igualarlos, Dios, los ha llamado a ellos, para eso, y si ustedes creen, lo que ellos les están diciendo, eso es lo que lo logra, obrará exactamente igual, es la palabra de Dios, ahora, después de eso, el amor de Dios, ha enviado dones, en la iglesia, ahora, yo creo, esta noche, que el Espíritu Santo, pudiera hablarle, a una cierta persona, por medio de lenguas desconocidas, y otra, allá en la audiencia, pudiera dar la interpretación, y decirle exactamente, a esta persona, o a alguien más, que hacer, cuál es el problema, y cuál es, no creen ustedes eso, bueno, ese es un don divino, que está en la iglesia ahora, pero si él dijera eso, será exactamente, esa manera, si es el Espíritu Santo, será exactamente, la manera que él lo dijo, ese es un don, y luego, él envió primero, él envió profetas, maestros, evangelistas, es correcto eso, dones, y de lenguas, interpretación, todo, es para la edificación, de la iglesia, es correcto eso, todo, para edificar la iglesia, Dios los ha puesto a ellos, en la iglesia, que lo hizo, no porque, alguien haya puesto las manos, sobre usted, sino porque Dios, lo ha hecho, no es porque, el hombre lo ha hecho, Dios ha puesto en la iglesia, muy bien, traigan a la dama, ahora, estas personas que vienen, son totalmente desconocidas, y miren, quiero que todos, en esta noche, hagan esto por mí, porque yo solo tengo, miren, yo estoy esperando, un llamado a África, y eso pudiera ser, en cualquier momento, y no sé, cuántas noches, podamos quedarnos, en cada lugar, por cuanto, él pudiera, mi vida, está entregada a él, él pudiera llamarme, dentro de 10 minutos, y enviarme a Australia, yo saldría, ven, para donde sea, y mientras que estoy aquí, yo quiero que se alejen, de todas las supersticiones, tranquilicen, con todo, y hágase, sumiso, al Espíritu Santo, para que Dios, pueda moverse, a través de usted, y usted, pueda obtener, el beneficio, de las bendiciones, de Dios para usted, para eso es que, yo he venido a ustedes, yo he bajado así, y digo ahora, Dios, ayúdame, y permite que toda la gente crea, y así yo les pueda ministrar a ellos, y cuando yo deje la ciudad, la gloria a Dios, estará por todo lugar, y la gente estará, alabando a nuestro querido Señor Jesús, a quien amamos encarecidamente, con todos nuestros corazones, y trabajamos por su vida, ahora, en el Espíritu Divino Providencia de Dios, está, este, don, de ver, y conocer anticipadamente, y conocer lo que fue, y lo que será, nada de eso, es, para sanar, es, solamente para edificar a Jesucristo, para traer su palabra nuevamente, que dijo, las cosas que yo hice, ustedes también las harán, lo que el Padre mostrará, ahora, creo que esta dama parada aquí, yo no la conozco a usted, verdad señora, yo nunca la he visto hasta donde sé, somos totalmente desconocidos, nunca la he visto en mi vida, y bueno, si yo no la conozco, y probablemente usted, se crió a, cientos, y cientos de millas, aquí, de donde yo vivo, entonces cuando yo, baje aquí, para hablar con usted, bueno, yo me crié en Indiana, probablemente usted allá en Florida, así que entonces, cuando nos juntábamos, para hablar de uno al otro, nosotros hemos estado a millas de distancia, pero Dios la conoció a usted, antes de que usted naciera, él, me conoció a mí, desde que yo, antes de que yo naciera, y ahora, yo creo que usted es una cristiana, porque, su espíritu parece estar bienvenido, vea, eso solo, cuando un cristiano viene, hay algo que simplemente dice bienvenido, y yo capto eso enseguida, es el Espíritu Santo, pero mire, si yo no conozco nada, acerca de usted, y hemos estado separados por millas, toda nuestra vida, el Espíritu Santo tendría que, hacer algo, que la hiciera a usted, saber que la presencia, de su ser está aquí, entonces, eso la hará, a usted tener más confianza, de lo que yo he dicho, la verdad, ahora, quiero que se acerque, yo solo, desde luego, usted sabe lo que estoy haciendo ahora, yo simplemente estoy haciendo contacto, con su espíritu, vea, pero, al hablar con usted, yo quiero que usted crea esto, vea, que, Dios, conoce, todas las cosas, y lo que, está tratando de hacer, es ponerla a usted, en condición de recibirlo, a él, como su sanador, vea, solo es algo, para estimular su fe, que está en usted, porque, siendo una cristiana, está allí, pero puede que, esté inactiva, vea, y ahora, solo para hablar de unos momentos, para más o menos, siendo, la primera paciente, siempre, a mí me gusta, primero, tomar el tiempo con el paciente, hasta que, sé, que su presencia está allí, luego, simplemente comienzo a orar por las personas, porque si ellos creen a medias, ellos obtendrán una bendición, ven ustedes, si ellos simplemente lo creen, pero el ángel del señor, del cual, el hermano Baxter, le estaba contando esta noche, en su presencia ahora, si él, estuviera parado cerca de aquí, ahora, él, él, la conoce a usted, y me conoce a mí, y entonces, si algo anda mal con usted, alguna enfermedad, entonces, eso, absolutamente, como usted escucha, en los servicios de la tarde y demás, eso, es un demonio, toda enfermedad, es del diablo, usted, no puede atribuirle eso a Dios, ve, es del diablo, ahora bien, si, eso es un espíritu, mire, nosotros dos aquí, somos espíritus, igual como somos naturales, somos sobrenaturales, y entonces, si usted, es una mujer cristiana, y yo soy un hombre cristiano, y entonces, en usted, hay algo, un espíritu de enfermedad, y entonces, Dios, me ha enviado a mí, como su hermano B, y yo, le hablo a usted, y le digo, que, él me dijo que fuera a llorar, por la gente ahora, eso es todo, dijo, si logras que la gente te crea, y fuere sincero, cuando ores, nada, le hará frente a tu oración, ahora, esa es la cosa, se debe ser sincero, cuando ore, y lograr que la gente crea, bueno, yo cuestioné, mi analfabetismo, yo tuve una educación, de escuela primaria, apenas un séptimo grado, ¿cómo lograría yo, que la gente me creyera, y él dijo, así como Moisés, le fueron dadas, dos señales, como vindicación, y comenzó a hablar, y ustedes saben, cómo es la historia al respecto, ahora, ¿cree usted, que esa es la verdad? mire, si él me revelara, lo que anda mal con usted, una u otra cosa, acerca de su vida, de lo cual usted sabe, que yo no sé nada al respecto, entonces, usted creerá, que esa es una verdadera señal, de que Dios me envió aquí, para orar por usted, ¿es correcto eso? Muy bien, ahora, solo quiero que usted mire, sígame mirándome, y créale a él, déjenme decirles, amigos cristianos, es un problema tremendo, ven ustedes, uno tiene espíritus, todo alrededor de uno, en mis reuniones, en auditorio, yo nunca he tenido, a nadie detrás de mí, ven ustedes, nadie alrededor, así, en ninguna parte, sino solo, hacia acá, de manera que yo pudiera, mantener mi espalda, de esta manera, para mirar, de frente al paciente, pero vean, hay gente enferma, sentada, y atrás, ven, y tan pronto como yo, o esta mujer, tan pronto como eso, comienza a venir, se está moviendo, de todas partes, ven ustedes, uno tiene que vigilar bien, porque si no, se enreda, pero tengo que apartarme, y enfocar solamente, en la visión, y vean, hay gente, sentada allí, que está enferma, aquí enferma, aquí, aquí, por atrás, y todo alrededor, y parados, frente a mí, pero yo ruego a Dios, que sea misericordioso, usted está sufriendo, algo anda mal, es un, es un, es cáncer, es correcto eso, no es correcto eso, usted acaba de tener un examen de eso, y no estaba eso, en el pecho, es correcto eso, ahora, solo vea si estoy en lo correcto, estaba en el pecho izquierdo, es correcto eso, yo vi al doctor, cuando él estaba moviendo esa cosa alrededor, sobre usted, un hombre más o menos alto, estaba mirando hacia abajo, es correcto eso, oiga usted, no es de Florida, usted es de Nueva York, es correcto eso, es verdad eso, muy bien, yo la vi a usted alrededor de un lago, o algo así, un lugar allá en el norte, es verdad eso, yo conozco la región, venga aquí, solo un momento, cree usted, que esa es la verdad, que Dios me envió a mí, para que usted esté sana, o Dios, ten misericordia, yo ruego, que tú seas bondadoso, con esta pobre mujercita, y la sanes, y le des salud, y ahora, como tus siervos, sabiendo que, si tú no la tocas, Señor, en alguna manera, ella no podrá permanecer, más tiempo en la tierra, Señor, nosotros la necesitamos, la necesitamos aquí, ella es nuestra hermana, y yo oro sinceramente, ahora, para que su fe, se remonte, por encima, de toda enfermedad, por encima, de toda duda, y llegue, a la gloria, de Dios, y que desde, a esa misma hora, ella comience, a mejorar, y a sanar, yo digo, maldito sea, el cáncer, en el nombre de Jesucristo, que deje su cuerpo, y que ella, se vaya a casa, como una mujer sana, y le sirva a Dios, en el nombre de Jesús, amén, Dios le bendiga, hermana, va usted a ponerse bien, crea usted, con toda su vida, Dios le bendiga, levántese ahora, y diga, yo acepto mi sanidad, ¿cómo está usted, señora? Venga, mire, es su bebecito, bueno, él es un fino, pequeño, veo que tiene una erupción, en su rostro, bueno, es una lástima, ahora no, ahora, eso no, me está molestando a mí, para nada, eso está bien, déjelo quieto, si él fuera, me imagino que esa es una clase de eczema, en su rostro, ¿es correcto eso cree usted? ¿es el mismo? Usted lo cree, su bebé tiene algo más también, ¿no es así? Es un poco asmático, ¿es correcto eso? Oiga, usted también está sufriendo, usted tiene una especie de espíritu, que la asfixia, creo que es un bocio, o algo que le hace asfixiar, ¿es correcto eso? Oiga, otra cosa, usted necesita a Jesucristo, como su salvador, ¿no es correcto eso? Usted no es cristiana, ¿desea hacerse cristiana ahora mismo? Levante su mano, y dele a entender a la gente, y que usted desea ser cristiana, Dios Todopoderoso, esta pobre mujer joven, parada aquí, cargando a su bebé, y somos enseñados, que todas las cosas, están obrando para bien, Dios, sánala, quita el bocio de su garganta, quítalo Señor, y sana a ese bebecito precioso, salva su alma, de una vida de pecado, que ella vuelva a casa esta noche, gozosa, contenta, y que ambos sanen, y te sirvan a ti, todos los días de sus vidas, y así como ella te ha aceptado a ti, en este momento, delante de esta audiencia, tú dijiste, si tú testificas de mí, delante de los hombres, yo te proclamaré, delante del Padre, te damos gracias Señor, que tú la hayas aceptado, y la hayas salvado, y la hayas sanado, en el nombre de Jesucristo, amén, Dios, la bendiga hermana, usted es mi hermana ahora, sus pecados son perdonados, usted está sana, y el bebé va a estar bien, vaya en paz, y Dios sea con usted, muy bien, vengan, han creído ustedes, ¿por qué no ser sanados? no importa lo que venga, ni lo que vaya, Dios ya se ha vindicado, a sí mismo, Él está aquí presente, ¿quiénes son estas personas? Ha habido dos o tres que pasaron, yo nunca los había visto, a ellos en mi vida, no sé nada acerca de ellos, nunca había oído de ellos, ni los había visto en mi vida, y ustedes tienen que admitir, que hay algo aquí, ustedes tienen que admitir, que está en la esfera sobrenatural, ahora crean, es el Espíritu de Jesucristo, el mismo que sabía, en donde habían unas mulas amarradas, el mismo que le dijo a Felipe, cuando él vino con Natanael, él dijo, y aquí hay un israelita, en el cual no hay engaño, él dijo, bueno, cuando me conociste, él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, él nunca trató de decir ahora, los judíos dijeron, oh, él es simplemente un buen adivino, el sebu, nosotros sabemos que ningún hombre pudiera hacer estas cosas, a menos que Dios esté con él, dijo Felipe, ahora bien, si usted, ahora bien, si usted está aquí, y no es una persona del evangelio completo, y usted tiene una pequeña superstición, acerca de ustedes, saque eso de su camino, estas personas no están locas, ellas tienen el espíritu de Dios sobre ellas, ellas son necias para el mundo, pero es el espíritu de Dios moviéndose dentro de ellas, y yo estuve una vez en la misma condición de ustedes, pero Dios me llevó con gente que creen, ahora, apártense de las dudas y cosas de ustedes tienen en su corazón, y crean, y ustedes también recibirán, y será la gloria, tendrán la gloria de Dios, aquí está una mujer parada junto a mí, es el espíritu de Dios aquí, yo no conozco a la dama, nunca la he visto en mi vida, pero usted es una cristiana, no es correcto eso, llena del Espíritu Santo, usted estaba muy emocionada en el momento, como sucedió, es correcto eso, y usted está sufriendo ahora de una condición tuberculosa, y eso está en los intestinos, es correcto eso, es el mismo Cristo que estaba en ahora, el Señor Jesucristo, le sale señora, usted puede irse y estar bien otra vez, en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Tenga fe en Dios, créanle a Él, y Él hará que suceda. Venga Señor, cree usted, lo único que usted tiene que hacer es tener fe, créanle a Dios, y Dios hará que suceda. Alguien está orando, lo que el Espíritu Santo pudiera hacer en este mismo momento, lo que Él pudiera hacer si la gente solo se lo permitiera, usted está tratando de ser sanado, allí mismo usted me está mirando, haciendo lo mejor que puede para orar, para ser sanado, yo no podría sanar, usted es mi hermano, pero usted míreme, y yo le puedo decir lo que está mal con usted, yo le preguntaré eso, usted sentado allí, un desconocido para mí, si Dios me revela lo que anda mal con usted, aceptará usted su sanidad, lo hará, usted tiene una ruptura, es correcto eso, muy bien, entonces póngase de pie, acepte su sanidad, asane, ¿cree usted que yo soy su siervo hermano? Yo creo que usted cree eso, sí, sí señor, y solamente Dios, solamente Dios, yo nunca lo había visto a usted en mi vida, pero el Espíritu Santo está aquí ahora, ve, aquel a quien yo, yo sé en quien he creído, y yo sé que él me dijo a mí, y yo creo cada palabra que él dice, oiga, a propósito, yo puedo ver un púlpito parado entre ustedes, y yo, usted es un ministro del evangelio, ¿es correcto eso? ¿y no tiene usted algo mal con su garganta? ¿es correcto eso? Levante su mano, muy bien, Dios Todopoderoso, sana este tu siervo, y que esto lo deje a él, y se vaya de él esta noche, y que no lo moleste más, que se vaya en el nombre de Jesucristo, y que él predique el evangelio mejor que nunca antes en su vida, en el nombre de Jesús, amén, Dios les bendiga. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Tengan fe en Dios, no duden, simplemente crean, ustedes en la línea allí, ustedes no tendrían que venir en la línea si solo creen, ustedes allá en la audiencia, ustedes no tendrán que entrar en la línea si solo creen, tengan fe, ¿a dónde iría ese hombre por quien acabó de orar en ese momento allá atrás? Yo vi un púlpito, una línea aquí hace unos momentos, pero había una mujer parada detrás de él, no es usted una predicadora allí, usted tiene un problema en su pulmón, no es así hermana, no hay un problema en el pulmón, o algo en eso junto con su pulmón, es correcto eso, usted cree que todo lo que es corazón que Dios la sanará, muy bien, entonces póngase de pie, acepte su sanidad en el nombre de Señor Jesús, muy bien, venga señora, cree usted con todo su corazón, si yo soy siervo de Dios, entonces Dios está aquí, es correcto eso, si yo no estuviera diciendo la verdad, Dios nunca testificaría de nada, es correcto eso, Dios solamente testifica de sus dones, si yo proclamo eso y está errado, entonces Dios nunca me envió, y si yo digo que es la verdad, usted tiene derecho a dudar de mí, pero no de Dios, entonces es Dios, ahora mire, ya no soy yo, yo solo estaba testificando hace un rato, pero ahora él está testificando, quiere usted librarse de esos cálculos renales, si, muy bien, entonces vaya y que el Señor Jesús la sane, y le dé salud, en el nombre de Jesucristo, que eso se vaya de usted, digamos alabado sea Dios, muy bien, cree usted, quisiera usted sentir ese corazón latiendo correctamente otra vez, si, levante su mano y así será, en el nombre del Señor Jesús, que él vaya y sea sanado, en el nombre de Jesús, amén, vaya creyendo, vaya creyendo, y dándole gracias a Dios, por su bondad y misericordia, muy bien, traigan a la dama, venga señora, a usted también le gustaría librarse del problema del corazón, no es así hermana, levante su mano y diga, yo lo acepto ahora mismo, en el nombre del Señor Jesús, amén, muy bien, venga, resulta que usted tiene un problema femenino, y también un problema del corazón, no es correcto, levante su mano y diga, yo doy gracias a Dios, por mi sanidad, váyase creyendo, teniendo fe, venga señora, está usted creyendo, oiga la dama sentada, allá adelante, quiere usted librarse de esa alta presión sanguínea, sentada de la punta, si es así, póngase de pie, eso la dejó a usted en ese momento señora, si usted solo sigue creyendo, usted siempre estará bien, Dios le bendiga, tenga fe, muy bien hermana, cree usted que yo soy un profeta de Dios, entre usted y yo hay una mesa, y usted se está retirando de ella, de esa mesa, porque usted tiene un problema somacal, es una úlcera pérdica, en el estómago es correcto, eso muy bien, señor Jesús, yo ruego que tú sanes a ella, y que ella salga de aquí esta noche, y sea sanada, en nombre de Jesucristo, amén, mire, vaya y acéptelo creyendo, y alabando a Dios, ustedes cada uno, pudiera ser sanado, si solamente creen, la presencia del Señor está cerca, la presencia del Señor está aquí para sanar, cree usted señora, quiere usted librarse de esa condición asmática, que usted tiene, diga gracias a Dios por sanarme, creado con todo su corazón, y Dios lo hará suceder, tenga fe, cree usted señora, quiere ser libre de esa artritis, levante sus manos, y diga señor, yo soy libre, tú me hiciste libre, entonces, baje de la plataforma, regocijándose, y diciendo, gracias Dios, usted tiene problemas mentales, angustia, ya avanzada la tarde, cuando el sol comienza a ocultarse, usted comienza a ponerse muy nerviosa, no es correcto eso, usted está toda trastornada, usted está en la menopausia, y eso le ha causado, tener una condición estomacal, que usted no puede comer cosas, se le vuelve el ácido, es correcto, eso levante su mano, y diga, yo soy sana señor, bájense de la plataforma, regocijándose, y diciendo, alabado sea Dios, muy bien, digamos, alabado sea el Dios Señor, en el nombre del Señor Jesús, que él vaya, y sea sanado, en el nombre de Jesús, amén, digan, gracias sean dadas a Dios, muy bien creado usted, señora, en el nombre del Señor Jesús, que usted se vaya, y sea sanada, y libertad, en el nombre de Jesucristo, amén, digamos, alabado sea Dios, ahora, es el momento, en que la presencia del Señor, está aquí para sanar, las aguas están agitadas, ahora, es el momento de entrar, esta es la verdad, Dios, está indicando la verdad, ¿por qué no pueden ustedes, en este momento? Miren aquí, usted no tiene, la cosa que usted tiene que hacer, es tener fe, usted se siente diferente, no es así, eso es correcto, muy bien, señora, usted sentada en la silla, ya, mire aquí, usted no tiene que subir aquí, usted cree, usted cree que yo soy su profeta, entonces, si es así, pues, usted no tiene que estar parada aquí, yo le puedo decir a usted, sentada allí, es correcto eso, usted tiene un problema femenino, y es correcto eso, es un absenso de ovario, levante su mano, y si usted tiene problemas femeninos, levante su mano, es correcto eso, mire, desde la vuelta y regresa, y sálgase de la línea, y sea sanada, digamos, alabase a Dios, no creen ustedes que lo sanaría ahora mismo, si ustedes lo aceptaran, entonces, pongámonos de pie, y aceptémoslo, pónganse de pie, en todas partes, miren, oremos, levantemos nuestras manos, glorifiquemos al Señor, querido Jesús, le damos gracias, alabase a Dios, que el espíritu caiga, que tú sanes a cada uno de ellos, y que ellos salgan, de este edificio, esta noche, gozosos y contentos, y que el espíritu caiga, y que el espíritu caiga, es un descanso.